de NowMedia Televisión, todos los derechos reservados. En vivo desde Houston, la ciudad espacial, esto es NowMedia Televisión. ¡Suscríbete al canal! 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 operativo en aquella zona y pues lo que dice la Policía Federal es que va a reforzar la seguridad entre los límites de Tabasco y Chiapas para evitar más situaciones como la que se vivió el día de hoy. Bueno, estaremos al pendiente por lo pronto. Gracias por tu información, Armando. Buenas noches. Gracias. Vámonos ahora hasta Michoacán. Estas imágenes que le estamos presentando fue parte de enfrentamientos que se registraron en Uruapan, Michoacán, entre comuneros que enfrentaron elementos de la Guardia Civil para exigir la liberación de tres hombres que fueron arrestados por la tala ilegal. Y quien tiene toda la información es Charbel Lucio. ¿Cómo estás, Charbel? Buenas noches. ¿Qué tal, Sophie? Buenas noches. Efectivamente, el día de hoy, comuneros de Carapan, perteneciente al municipio de Uruapan, se confrontaron con los elementos de la Guardia Civil a quienes lanzaron piedras y palos durante un bloqueo carretero y en este hecho el resultado fue de un oficial lesionado. Por la mañana, el grupo de pobladores recibió diversas unidades de carga que utilizó para bloquear la carretera Uruapan-Paracho a la altura de la localidad de San Lorenzo. Esto con el objetivo como bien lo mencionas, de que fueran liberados tres hombres detenidos por transportar madera producto de la tala ilegal. Ante el bloqueo personal de la Secretaría de Seguridad Fúrgica implementó un operativo para retirar a estos manifestantes pero ya en la zona fueron agredidos con piedras, palos y otros objetos contundentes. Los oficiales lograron liberar la vía de comunicación pero uno de los policías resultó lesionado en la cabeza debido a una lesión con una piedra. En este operativo también fueron detenidas ocho personas por los delitos de lesiones y ataques a las vías de comunicación y bueno, finalmente los habitantes se retiraron a su comunidad donde mantienen bloqueado el paso vehicular. Así las cosas en Michoacán bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda allá en Michoacán gracias Charbel buenas noches seguiremos pendientes gracias vámonos rápidamente ahora hasta el norte del país mire, ya le contaba que en Nuevo León asesinaron a Ricardo Flores quien es el director jurídico del Congreso del Estado él pertenece al PAN lo atacaron lo atacaron aproximadamente a las once de la noche cuando terminaba un partido de fútbol esto en el municipio de San Nicolás de Los Garza y bueno pues qué ha pasado qué ha pasado Juan Teniente cuéntanos después de lo que justamente se vivió la noche de ayer entiendo cuando él estaba jugando fútbol buenas noches así es mira él acudió a la liga liga máster así se llama el espacio deportivo ubicado en San Nicolás él acudió y al estar él presente ahí fue observado por esas dos personas quienes bajaron de un vehículo y le dispararon encontraron diez castillos pero dos impactaron en su cuerpo una infección en la cabeza lo que le provocó la muerte y se entende qué reacción de esa vida inclusive el presidente del PAN y el nacional Marco Cortés ya postuló y exigió al gobernador del estado Samuel García que resolviera este crimen y diera como responsables aquí en Nuevo León las bancadas del PAN del PRI Movimiento Ciudadano todos también se pronunciaron al respecto y exigen un alto a la violencia que ya alcanzó a la población civil eso no va más como lo hemos platicado en otras situaciones Sofía se han presentado ataques entre grupos delincuenciales en la zona norte principalmente en Anaboc lo que vivimos hace unos días y para la zona de los municipios que están pegados a la carretera Reynosa rumbo a esta población tamofliteca aquí en Nuevo León ya inclusive el gobierno del estado también lamentó los hechos y se exigió a la fiscalía que resuelva este crimen para dar con estas dos personas el día de hoy estuvo resguardado por fuerza civil las canchas deportivas entrevistó a todas las personas que estuvieron presentes en este ataque las dos personas lesionadas un hombre y una mujer que fueron heridas por estas balas que no iban hacia el ex diputado federal porque hay destacar que en dos ocasiones fue diputado federal por el PAN ya se encuentran fuera de peligro de acuerdo a los reportes que han proporcionado las autoridades nuevolonesas aquí lo trascendente es que se está haciendo porque normalmente en Nuevo León hay de tres a seis personas ejecutadas o como se dice muertes violentas dolosas lo que se está registrando en Nuevo León se espera que en los próximos días mañana hay sesión de Congreso de Estados espera que haya pronunciamientos por parte de toda la bancada obviamente le exigirán al gobernador del estado que resuelva esta crisis violenta que está pero la novedad es que el gobernador no se encuentra en el país se encuentra buscando inversionistas para traer más empresas apostando el New Jersey a Nuevo León y es lo que está sucediendo el día de hoy y mañana pues esperemos que haya más información al respecto y que haya avances también las investigaciones por parte de las autoridades de la fiscalía para dar con el paraero de estas dos personas y conocer realmente los motivos ya que no se tiene conocimiento si realmente las clases eran de él eran propiedad de él o puede ser algún intento de extorsión lo que se pudo haber dado en este hecho pero es bien lo determinaron las autoridades Sofía claro vaya independientemente de quien sea no era justificable esta acción pero bueno como dices ya mañana estaremos al pendiente de lo que digan las investigaciones desde la fiscalía del estado gracias Juan buenas noches buenas noches vámonos ahora hasta Puebla a otros temas porque resulta que el doctor Luis Ernesto Derbez usted lo recuerda se reintegra ya justamente el día de hoy como rector de la Universidad de las Américas en ese estado el rector está acusado de un posible desfalco al patrimonio de la universidad por 300 millones de pesos pero quien tiene toda la historia completa y quien nos va a recordar de que se trata todo esto eres tú Claudia Espinosa como estás muy buenas noches muy bien te saludo con gusto a ti a todos los amigos del Heraldo y Miriam como lo comentas se ha dado a conocer esta mañana a través de un comunicado de la Universidad de las Américas que se reintegra como rector de la misma Luis Ernesto Derbez Bautista inclusive en ese comunicado agradecieron a la doctora Cecilia Anaya Berrios por sus funciones y ella regresará a la vicerrectoría académica hay que recordar ese desfalco del que tú hablabas por esta denuncia que hicieron uno de los integrantes de la familia Jenkins Landa desde el pasado 27 de agosto de 2021 inclusive durante esta administración de Miguel Barboza un juez de control de la región judicial centro poniente de acá de Puebla giró esta orden de apreción no solamente en contra de él ahora ya de nueva cuenta rector de la UD Luis Ernesto Derbez sino de los pues integrantes de esta familia inclusive los abogados de la propia familia Jekis Landa Vicirio Rincón Salas y Alejandro González fueron denunciados por estar involucrados en la investigación de diversas empresas sin embargo todos estos trámites entre amparos y denuncias de ambas partes continúan en curso ante juzgados estatales y federales hay un amparo que Luis Ernesto Derbez ganó en diciembre de 2022 por lo que se dejó sin efecto la orden de apreción por el delito de fraude específico no se han dado más comentarios sobre este curso de la investigación de hecho únicamente la Universidad de las Américas emitió este comunicado de prensa lo disundió a través de sus redes sociales para dar a conocer de que a partir de este día pues se reintegraba como rector de la UDLA una de las instituciones de educación superior más importantes no solamente de Puebla sino también del país y pues estamos en la espera de que pudiera pronto reunirse con los medios de comunicación o declarar algo al respecto de cómo funcionará a partir de ahora y cuál es la situación legal de todos estos recursos entre ambas partes si es bueno por lo pronto muchas gracias Claudia por tu información y bueno pues ya está reintegrado a la rectoría de esta universidad por lo pronto gracias buenas noches buenas noches y mire vámonos a más temas que tienen que ver de educación que hablando de la universidad pero ahora nos vamos al tema de educación a nivel nacional se acuerda que ayer le decíamos que ya un juez había dicho había sentenciado que tenía 24 horas la secretaría de educación pública para retirar los libros que pues no están del todo bien de acuerdo también analistas que han pues dado a conocer cuáles los contenidos de estos nuevos libros para el siguiente ciclo escolar bueno pues el día de hoy esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ningún problema legal con los libros de texto gratuitos y que llegarán a tiempo para el inicio de clases el próximo 28 de agosto no hay ningún impedimento los libros van a llegar para el reinicio de clases el día 28 de este mes de agosto no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio mire sin embargo bueno pues este tema está calentándose cada vez más resulta que en la Cámara de Diputados los legisladores preistas pidieron una reunión con la titular de la CEP Leticia Ramírez argumentando que es necesario transparentar los procesos de formulación de contenidos de materiales didácticos para garantizar la educación laica y sin tintes políticos y es que bueno pues para este ciclo escolar la CEP tiene preparadas nuevas actividades y también cambios importantes las materias que se conocían como español matemáticas ciencias naturales historia van a cambiar ahora y se conocerán como lenguajes saberes y pensamiento científico ética naturaleza y sociedades y también de lo humano y lo comunitario eso es lo que bueno nos está pasando o lo que pasará en el próximo ciclo escolar ahora gran polémica ha generado por supuesto estos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública y lo que preocupa justamente es el escaso contenido que hay en diferentes en diferentes materias pero en particular también se ha dado a conocer algunas que existen en matemáticas la sociedad matemática mexicana ha expresado su preocupación por los bajos contenidos de matemáticas en los nuevos libros de texto gratuitos de educación primaria próximos a ser repartidos para el ciclo escolar 2023-2024 y efectivamente en esta nueva visión pues las matemáticas están nada más como salpicadas en un libro de texto han cambiado todo la perspectiva digamos en general los libros de texto de matemáticas son libros en donde tú vas aprendiendo poco a poco no se ve muy claro qué se les va a enseñar de matemáticas pues además el libro sí tiene errores conceptuales en un comunicado enviado a la secretaría de educación pública y en relación con el rigor científico técnico y disciplinario en las versiones definitivas de estos libros que circulan de manera impresa y digital mencionan hay errores y un tratamiento de un contenido que abona a confusiones conceptuales por ejemplo en el libro de saberes de primer grado el concepto de figura geométrica está definido como segmentos de líneas rectas ángulos y vértices faltaron las curvas como los círculos pues cualquier cosa que un elipse un círculo o sea ni siquiera el círculo cualquier cosa que sea curvas las hipérbolas pues con esa definición de que las figuras geométricas son uniones y rectas pues entonces dejas afuera eso pero como eso hay como varias cosas de acuerdo con la sociedad esto podría desembocar en un obstáculo para alumnos incluso para aprender otros contenidos matemáticos más avanzados y a mí me preocupa mucho es que no hay ejercicios o sea los libros no tienen ejercicios para que los niños se pongan a hacer ejercicios si quieren especialistas señalan que las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños les ayuda a ser lógicos a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento y la crítica son muy buenas son necesarias realmente para los niños y para toda su vida y no no nos pueden quitar por el contrario tendrían que reforzarlas más de acuerdo con evaluaciones nacionales el 59% de los alumnos salen de primaria con un nivel insuficiente en matemáticas conocen solo números naturales como la suma resta multiplicación y división sin saber hacerlo con decimales ante la crítica de especialistas a los nuevos materiales la secretaria de educación pública señaló durante un evento en los pinos el pasado viernes que los contenidos promueven una enseñanza humanista y científica y son el resultado de miles de maestros innovadores maestros innovadores maestras innovadoras son libros para compartir y trabajar con los compañeros con las familias entre maestros y maestras de acuerdo con la SEP los libros serán repartidos el próximo 28 de agosto Antonio Anistro Heraldo Miriam Bueno pues así las cosas vamos a estar dándole a conocer cuáles los cambios que se han dado en estos libros de texto aquí uno por uno para que usted conozca justamente de qué se trata y lo que tendrán los niños en estos libros en este nuevo ciclo escolar que comienza el próximo 28 de agosto pero vámonos a otros temas a otras cosas vámonos hasta Oaxaca de nuevo le hemos estado dando seguimiento a todo lo que está pasando allá porque todo apunta o todo parece que el gobernador lo que quiere es desaparecer los poderes y tener ya tiene un congreso a fin ya tiene un congreso a modo pero también quiere tener un poder judicial a modo tan es así que bueno pues quitó un tribunal para hacer su propio tribunal con sus amigos magistrados alguien que es un personaje que ha roto barreras que ha roto con muchísimos estigmas con propias usos y costumbres es Eufrosina Cruz que es diputada diputada del PRI y que además bueno diputada has estado siempre también estuviste presidiendo allá el congreso de Oaxaca ¿no? en 2010 en 2010 has tenido ya toda una aventura política a pesar de los usos y costumbres allá en Oaxaca ¿no? primero que nada muchas gracias por este espacio de reencontrarnos y pues contarte todo este paso que ha pasado después de 15 años que no me dejaron ser presidenta en mi comunidad por el argumento de usos y costumbres en donde hace 15 años Sofi no había la palabra mujer en los catálogos de usos y costumbres y el argumento de las instituciones era tan fácil es que es el uso y costumbre es que así es ¿no? y gracias a esa denuncia gracias al arrebatar un espacio en la toma de decisiones el haber logrado en 2011 una reforma a la constitución de mi estado el haber logrado una reforma a la constitución de nuestro país en 2014 el que la ONU haya adoptado la iniciativa hoy en muchos municipios de mi estado pues las mujeres ya votan yo ya no pude ser presidenta pero es lo de menos aunque desganado por supuesto porque en los usos y costumbres es que las mujeres no podían votar menos que votaran por ellas no, bueno podrías ¿a quién se le ocurrió postularse? teniendo una credencial de elector pero gracias a esa lucha hoy las mujeres en las comunidades indígenas ya ejercen ese derecho pero también lo hemos logrado Sofi a través de los tribunales federales electorales por eso es tan importante cuidar las instituciones que hemos criado las mexicanas y los mexicanos a ver las instituciones no es de un gobierno no es de una persona es de todas y de todos claro para poder visibilizar reconocer luchar nuestros derechos nuestras oportunidades para el desarrollo de este país fíjate Tomás tocas este tema que nosotros la verdad es que hemos estado siguiendo con lupa la importancia de los tribunales ¿no? en este caso bueno pues el electoral fue al que recurriste pero hay un tribunal importantísimo en tu estado que es el tribunal de justicia administrativa la importancia que tiene para los ciudadanos ¿no? por supuesto a donde pueden llegar cada vez que tienen algún conflicto con algún funcionario denunciarlo y demás hoy el gobernador Salomón Jara decide desaparecer eso que ya se había construido ¿no? por años y hace un tribunal a modo primero yo siempre he dicho Sofi que las instituciones yo vuelvo y repito es de las y los mexicanos en este caso es de las y los oaxaqueños porque se crearon los tribunales precisamente para dimir controversias entre ciudadanía y gobierno no puedes por capricho de un plomoazo dar revés a las instituciones que han creado los ciudadanos ¿no? si hay conflictos políticos pues bueno eso es otra cosa no puede no puedes de un plumazo desaparecer por temas por temas políticos ¿por qué? porque por medio los que están perdiendo son los ciudadanos y las ciudadanas dos no se puede violentar la constitución la constitución está violentando la constitución el gobernador la constitución el proceso legislativo que hizo el congreso local en donde en menos de 15 minutos votaron y aprobaron por supuesto seguramente pues por eso la Suprema Corte dijo eso no cuenta hay que restituir a los magistrados entonces bueno eso ya está en la cancha de los que van a luchar para cuidar ese espacio después de haber sido o más bien eres una mujer muy importante para las mujeres oaxaqueñas sobre todo las mujeres indígenas ¿no? para aquellas que pues difícilmente hubieran pensado en algún momento romper sus propias barreras romper con sus usos y costumbres no correr a los 12 años porque las iban a cazar ¿no? o las iban a cambiar por una botella de tequila o por alguna botella de mezcal después de de todo esto que has hecho después de ser una mujer política a nivel federal a nivel local ¿cómo ves a tu estado en estos momentos cuando están atropellando a estos hombres? yo creo que vuelvo y repito o sea es parte del proceso democrático que vive un estado o sea Oaxaca votó por una alternancia primero con Gavino Cue después con Alejandro Murad hoy con Salomón Jara pues también un poquito también me doy cuenta que ya hay este hay este rol de cambio si no cumples pues bueno para afuera en 5 años ¿no? y bueno le tocará también al gobernador Salomón si no hace lo que debiese ser lo que le espera a la ciudadanía ¿no? entonces es una lucha que nos ha costado Sofi más a las mujeres indígenas o sea hoy estamos hablando de elegir a los gobernadores de elegir a los presidentes de la república pero hace 15 años las mujeres indígenas no podían votar ni ser votadas en las comunidades hace 15 años por lo tanto nuestra lucha si estamos hablando de algo muy reciente y por lo tanto Sofi nuestra lucha está en otra dimensión nuestra lucha todavía está en pañales en donde todavía se nos tiene que reconocer que este cuerpo es de nosotras y sobre este cuerpo decidimos nosotras que no es normal que se casen las niñas a los 12, 14 años y que se amparen en el uso y costumbre que en este país seamos el primer lugar en pornografía infantil Naciones Unidas dice que México le da al mundo de esa industria el 70% y no está tipificado como delito grave como abuso sexual digital por eso es tan importante también comentarte Sofi que cuando yo te hablo de la lucha de las mujeres indígenas nosotros apenas estamos diciendo y gritando a ver véanos con los ojos correctos véanos por lo menos véanos también somos bien chingonas que también podemos opinar hablar, decidir cuántos hijos tener y por eso también teníamos que gritar que los matrimonios infantiles no se pueden normalizar y se tenía que tipificar Sofi como delito grave y comentarte pues que México se volvió el primer país en tipificar ese delito matrimonios infantiles o equiparable como delito grave ¿Cómo son los sueños de la niña de la montaña? Pues que nunca más en este país más allá de la misma política Sofi nunca más ese es mi sueño real este por la cual trabajo todos los días por la cual recorro este país por la cual también hice este libro que nunca más una niña en este país una niña indígena se case a los 12 14 años ¿Qué hiciste cuando te fuiste a los 12 años? Pues decidí primero a través del mundo de mi maestro cuando no conoces otras posibilidades ves otros colores otros olores a través de alguien que no es de tu pueblo dices wow yo quiero un día ser como esa persona y huir caminar y sobrevivir y que no debiese ser normal en este país ese sueño pero de ninguna niña exactamente por eso es mi caminar es mi sueño es mi lucha por la cual camino respiro y lucho todos los días Sofi que nunca más una niña en este país se case a los 12 14 años porque te voy a decir una cosa la verdad es que viendo tu libro leyéndolo pareciera que justamente pues sí obviamente estás contando tu historia a una niña de 12 años que tuvo que huir para que no la casaran además tuvo que luchar para poder romper contra esta construir su historia techo de cristal y todo pero ¿cuántas niñas no? no pueden huir ¿cuántas niñas no vemos de 8 o 9 años embarazadas? porque además no pueden decir nada ¿no? el abuso infantil que tú mencionabas que se comete siempre en casa casi o por lo menos el 95% se comete con los familiares en el territorio familiar y nadie habla de eso nadie dice nada y conocer los sueños de la niña de la montaña tal vez sería conocer los sueños de una niña también de la ciudad que muchas veces se tiene que callar y obedecer ¿no? porque eso también muchas veces les dicen a las niñas que tienen que callarse y obedecer y decir sí entonces de repente encontrarte en el camino que además te conozco ya desde hace muchos años justo cuando saliste de ese techo afortunadamente hace 15 años hace 15 años eso la verdad es que motiva a muchas mujeres a que sepan que se pueden hacer las cosas de otra manera pero que depende de uno Sofi nadie va a cambiar tu historia si no lo arrebatas a pesar de la adversidad si le arrebatas tu vida si la adversidad tampoco no sea ese camino a decir ya me jodí no en este país tenemos el derecho de soñar de aspirar y de construir nuestra propia historia ¿pasas a seguir en la política profesional? es parte de mi vida ya estamos a punto de cambiar de legislatura te dijera que no es como decirte mentiras por supuesto es parte de mi vida pero vuelvo y repito mi lucha siempre ha sido este de ir recorrer este país este pues el año pasado hicimos más de 150 pláticas en todo el territorio del país ya este dando pláticas a las niñas a las llegar a Mesa del Nayar a Jesús María Nayarit con las niñas de la montaña de Chihuahua con las niñas en Tlapa y Guerrero ver a las niñas indígenas jóvenes ya narrando su propia historia entonces dices claro que se puede entonces mira Sofi nuestra lucha para de nosotros las mujeres indígenas apenas está pero vamos a llegar yo sé y eres una parte importante para que eso suceda Afrocina ya lo podemos leer por supuesto bueno quienes no los sueños de la niña de la montaña de verdad es una gran historia que vale muchísimo la pena tienen que conocer Afrocina para que sepan que bueno todos tenemos una Afrocina adentro porque muchas veces hemos tenido que correr de alguna situación en la que no queremos estar y corremos y la verdad es que si tenemos que ser muy valientes para que eso suceda niñas, adultas, mujeres lo que sea pero hay que hacerlo siempre Afrocina gracias no al contrario te seguiremos viendo la política no sabemos en Oaxaca o acá en Oaxaca en la Ciudad de México pero siempre la causa de las niñas bueno gracias Afrocina Cruz vámonos rápidamente a un corte no se vaya regresamos con mucho más aquí en República H Música regresamos República H con Sofía García desde que el ingeniero puede comprar todo para su obra en TUL todos la pasan mejor encuentra todo lo que necesitas en nuestra app vas tranquilo cuando pides por TUL bienvenidos esta mañana comenzamos esta mañana te vamos a mantener bien y formal esta mañana juntos nos vamos a divertir ¿quieres saber por qué? eso es tanto el odio puede hacer que la gente tome acción como la inspiración tenemos música tenemos música tenemos a Nistro que nos viene con este grano con el fornidero el fornidero esta mañana va a estar espectacular siempre he querido ser exótico todas las maldades son distintas no hay dos maldades iguales desde los 15 años hice teatro entonces justo con este personaje fue la primera vez que me tocó aplicar todo lo que sé hacer esta mañana te presentamos las historias más emocionantes me encantan sus entrevistas que sean periodistas de adeveras y no que pregunten mamarrachada esta mañana de lunes a viernes en punto de las 9 por el canal 8 que bárbaro ¿sabías que? la Ciudad de México cuenta con una Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales la FEPADE es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral previene investiga y persigue delitos electorales si eres víctima o testigo de un delito denuncia al 800-133-7233 www.denunciadigital.cdmx.gov.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México Denunciar es prevenir En los menores de edad el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento sea la sustancia que sea vapeadores, tabaco, drogas ni siquiera una probadita su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial Las adicciones alteran el cerebro esclavizan la mente y el cuerpo El mensaje es claro Si te drogas te dañas La felicidad que necesitas está en ti con tu familia tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada ejecución extrajudicial tortura y otras violaciones graves de derechos humanos Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño emitimos la recomendación 98 VG 2023 En la CNDH Defendemos al pueblo ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo Estamos al dos por uno Yo y galleta sabor chocolate ¡Uy! Está lleno de calorías que se convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer Yo me quedo con ustedes Con tanto sello hace daño Checa el etiquetado y elige alimentos saludables Gobierno de México Las y los diputados acordamos elevar sustancialmente las penas y sanciones a quienes cometan agresiones contra adultos mayores personas con discapacidad y mujeres embarazadas Se trata de una reforma al Código Penal Federal para proteger sus derechos humanos y combatir la violencia física psicológica verbal o confinamiento abusivo que sufren con frecuencia en los espacios de mayor cercanía y familiaridad Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad En los últimos 10 años Mérida se ha transformado y se ha desarrollado como nunca antes Gracias al trabajo duro tuyo y de todas y todos los meridianos Porque juntos trabajamos por quienes más lo necesitan Trabajamos para que los jóvenes tengan oportunidades para que tus productos se puedan vender para que tengas un mejor ingreso para que sigamos viviendo en paz Mérida juntos hemos logrado mucho y podemos ir por más Sigamos creciendo juntos Informe de Acción Renan Barrera El celular es una herramienta que puede hacer cosas increíbles pero no todos la saben aprovechar Explota al máximo tu potencial con información práctica que se adapta a tu nivel y a tu día a día Yo soy Montse Simón y estoy aquí para empoderar tu vida con conocimiento tecnológico Capacítame by Realme Escucha un episodio nuevo cada 15 días en tu plataforma de streaming favorita Para más información de productos Realme entra a www.realme.com diagonal MX una producción de Heraldo Adriana Delgado entrevista en exclusiva a la diputada federal Amalia García Medina Lo que vemos en este momento es una terrible confrontación de los partidos contra el gobierno el gobierno contra los partidos no se respira un clima de construcción se respira un clima de confrontación ¿qué tan sano es eso para un país que está inmerso en un nuevo mundo en una tecnología en economía de mercado en un mundo globalizado donde estamos donde los derechos humanos ahora sí valen ¿qué tan? Sí ¿qué es lo que a mí me inquieta mucho del actual gobierno? que buena parte de sus propuestas y decisiones de políticas públicas las siento tan anquilosadas tan viejas por ejemplo un ámbito que a todos nos tiene que sacudir que es el de la protección del medio ambiente porque está en juego la sobrevivir futuro del planeta de nuestros niños yo soy abuela Jueves 10.30 de la noche el de Dona y el de la televisión Continuamos República H con Sofía García Bueno de último minuto le comento que hace unos minutos se filtró de nuevo un video de la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández con los ardillos este grupo allá en el estado de Guerrero bueno pues en esta ocasión habla sobre su cercanía con el ex gobernador Ángel Aguirre veamos tuvimos ahí la oportunidad de compartir pues pura grilla está bien está bien ahora sí ahora sí que son de la misma gente de Ángel Aguirre ¿no? pues sí relativamente sí hemos venido ahí caminando pues ya el camino nos dividió tomamos decisiones en cuestión pues ya nosotros estuvimos con Morena y ahí estamos a construir con Pablo que es el científico en el camino pues Pablo no es no se define nosotros nos sostiene por encuesta Chilpancingo San Francisco y salgo yo gracias por mí bueno pues a ver mañana qué dice o al rato la alcaldesa allá en Chilpancingo porque ya son varios videos los que se han filtrado y siempre bueno pues con estos supuestos líderes de los grupos los ardillos aquí le contaré a detalle qué pasa mañana mire vámonos a otros temas usted sabe que estamos de lleno en esta ruta 2024 además de la presidencia de la república además de muchas cosas que se van a cambiar el próximo año bueno uno de los estados en donde habrá cambios es en Veracruz pero bueno pues tuve la oportunidad de platicar con el coordinador parlamentario de Acción Nacional en el Senado Julen Rementería él es veracruzano y justo nos habla de cuáles los problemas de Veracruz cuáles los problemas que está viviendo ese estado aquí se los hemos comentado muchos de ellos y también pues cuáles las aspiraciones políticas veamos gracias por estar con nosotros porque en esta ocasión vamos a platicar con el senador Julen Rementería del puerto pero además de ser coordinados de los senadores panistas pues es del puerto pero del meritito puerto de Veracruz más allá de su apellido gracias senador por estar con nosotros por doble el puerto de Veracruz y del puerto de apellido así que bueno pues honor al apellido es el meritito puerto ¿verdad? sí del puerto de Veracruz del mero puerto de Veracruz incluso de la zona centro de Veracruz por cierto yo bueno algunos amigos le digo yo soy intramuros veracusano intramuros porque está dentro dentro del perímetro A de la muralla que rodeaba a Veracruz cuando Veracruz era murallada hace muchos años pero además le tocaron los carnavales y todo esto porque bueno a mí me tocó ir de repente ahí a los carnavales en el puerto a mí me tocó todavía de mucho más joven me tocaron los carnavales todavía pasando por la calle Independencia la calle 5 de Mayo ahí en el mero corazón pasando por el Zócal y todo ya luego años después los pasaron al Boulevard que es una avenida más grande y donde pues cabe más gente y son más cómodos desde luego ya hoy en el centro es impensable no habría manera es una ciudad además es que hace unos años se volvió como un polo de atracción de inmigración de la gente de los veracusanos de otras partes del estado e incluso de poblanos de San Luis Potosí o sea de la región del país que venían al puerto de Veracus porque había trabajo había chamba y entonces venían buscando trabajo entonces la ciudad creció de una manera muy importante en aquellas épocas en los años 90 traíamos tasa al crecimiento de la población alrededor del 6 entre 6 y 7% es muchísimo hoy como senador representando por supuesto Veracruz ¿cuáles los retos más importantes? pues mira tenemos un reto importantísimo en la Cámara de Senadores bueno en la Cámara de Diputados igual que tiene que ver con pues tratar de contener estos ímpetus de Morena y sus aliados por hacer las cosas de manera caprichosa y yo digo de manera caprichosa porque a veces no hay sentido ni lógica en lo que proponen y simplemente por razones de ideología lo quieren hacer como lo hacen y tenemos que pues dar la batalla en el debate en la argumentación muchas veces la verdad es que no pasa y simplemente pues ellos votan como tienen que deben de votar o como les dicen que deben de votar pero hay algunas otras que si por ejemplo en comisiones si se logra atemperar un poco algunos cambios entonces hay que estar constantemente ahí en ello de repente de repente es un desgaste que la gente ¿para qué vamos a ir a discutir otra vez si van a mayoritear nos van a pasar por arriba la planadora y bueno pues al final es nuestra chamba y otro reto importante tengo pues la fortuna así lo debo decir la fortuna porque así lo considero de pues coordinar el grupo parlamentario en el senado ahora estamos a nada de que termine esta legislatura con los tiempos tan adelantados ¿qué va a hacer Julen Rementería? ¿qué quiere hacer después de esta legislatura que además sin duda ha sido un reto y una legislatura histórica ¿no? pues yo pretendo seguir participando hay que ver que para que alcanza ¿no? pero yo pretendo seguir participando seguir aportando si así se permite desde luego a través de mi partido aunque hoy las condiciones ya la sociedad civil está mucho más demandante de personas que ya no es su partido sino sea el problema de nuestro país o de nuestro estado o de nuestra ciudad según corresponda porque si hoy lo que se pide es que se atienda como a todos los que no están digamoslo así es un país que se ha polarizado mucho por culpa del presidente también lo tengo que decir pero al final de cuentas así es la cosa y entonces polarizado como está la gente dice oye los que están en Morena allá están pero los que no están en Morena quiero que nos atendamos a todos entonces ¿qué sigue? bueno pues para lo que alcance para el gobierno de Veracruz para no sé seguir participando en lo que se pueda seguir participando yo estoy dispuesto si quiere participar en la o sea si aspira a la candidatura a Romero Veracruz claro que sí yo le he hecho muchas veces a aquel que esté en política y no aspire a algo que se vaya a un club social o sea a algún otro lado Veracruz es un estado como todos sabemos enorme grandísimo más de 8 millones de personas más de 6 millones de electores y tenemos un gobierno que francamente no ha dado resultados para decirlo de manera elegante no ha dado resultados y entonces tenemos a un gobierno en donde hay un índice de violencia que no conocíamos en el estado de Veracruz hoy somos punteros en algunas materias que antes no lo éramos hoy tenemos problemas en el tema económico que antes se reflejaban sí porque no no es que antes Veracruz estaba muy bien y ahora está muy mal no Veracruz siempre ha necesitado cosas pero hoy en día yo creo que hemos tenido un deterioro la condición económica significativo no hay apoyo al campo no hay apoyo bueno ni a los ganaderos ni a los agricultores ni a los piñeros ni a nada en el campo está realmente olvidado la pesca que es un litoral además uno de los estados ganaderos o el más es el estado que tiene más clases de ganado en el país entonces y sin embargo no hay apoyos entonces hay muchas cosas que están mal luego en la parte de la industria que podría ser un polo grande se ha dejado de lado me parece que el desarrollo económico con todo y que pueden tener funcionarios ahí que podrían destacar yo creo que ha faltado una política pública que realmente impulse a que el estado realmente sienes surreales en la parte del desarrollo económico a través de la industrialización del estado no tenemos una zona industrial realmente importante en Veracruz algunas industrias en individual sí si las hay TAMS hay por ahí algunas pero no hay una zona industrial que realmente se le haya dotado una vocación y que pueda importar a pesar de que tenemos tres puertos tenemos comunicaciones bueno por avión tenemos pues desde luego a la ciudad de México pues tenemos dos aeropuertos que están funcionando de manera regular allá en Tacualcos y en Veracruz el de Pozarría que lo acaban de cerrar hace poco por razones de no hay actividad económica y la otra lo que tenemos es también la posibilidad de decir bueno pues tenemos también conexión vía ferroviaria entonces es Veracruz una entidad que debía estar mucho mejor sí le ha faltado pues mejores gobiernos durante más tiempo para poder tener posibilidades de realmente destacar yo creo que este gobierno nos está quedando a deber muchísimo se vaya dentro de poco tiempo ojalá tengamos los veracruzanos la suerte de reconocer que podemos estar mejor que hay que salvar a Veracruz yo lo digo así hay que salvar a Veracruz porque Veracruz está diría yo en un estado de emergencia actualmente lo importante aquí es decir que si hay cómos en qué momento se interesó en la política cómo fue ese punto de quiebre en donde pues le llamó la atención la política yo estaba yo estaba en la iniciativa privada y en 1997 participando en la Coparmex incluso como vicepresidente de Coparmex lo fui también en la Canaco de Veracruz la local pues nos invitaron a participar fui a la campaña en el 97 entonces para la alcaldía de Veracruz no como alcalde sino como regidor a quien invitaron como alcalde que era el presidente de la Coparmex pues entonces nos invita participamos en ese proyecto juntos se gana esa elección y termino yo siendo regidor del ayuntamiento de Veracruz sin buscarlo sin proponérmelo simplemente pues por una cuestión de participar estás en la Coparmex y a mí cuando me dijeron y qué voy a hacer yo ahí pues no sé hay que meternos impulsado por los empresarios hay que empujar y ver qué se puede hacer y entonces así iniciamos en el año en el 98 enero del 98 empezó esa gestión y bueno pues yo desde el principio desde septiembre del 97 me afilé al partido pues ya dije si te vas a mojar pues empápate ya me metí además yo había votado siempre por el PAN lo tengo que decir y cuando termina avanza perdón esta gestión en el ayuntamiento pues empiezo a participar más y más en el PAN finalmente con algunos amigos del PAN que los hago ahí mismo en el ayuntamiento pues se construye un proyecto para ir por una diputación una federal que se queda trunca en el 2000 cuando aquella que gana Fox pero luego meses después viene la local y ahí me invitan participo y ya gano entonces ya soy diputado local y después de ahí bueno empezamos a conseguir poco a poco con muchos amigos del PAN también pues una posibilidad para ser alcalde de la ciudad de Veracruz del puerto de Veracruz justamente y la logramos la logramos en el 2000 el 2004 entonces yo soy alcalde del 2005 2006 2007 y me vengo aquí a México invitado por entonces el presidente Calderón a una responsabilidad como ¿cómo se conocieron? o ¿cómo es que es esa invitación? yo lo invité pues yo ya estaba en el PAN yo llevo algunos años cuando él yo lo invité a la campaña a mi campaña para diputado y luego como alcalde como orador principal en los dos cierres de campaña ¿qué más extraña? ¿qué es lo que más extraña de estar de manera permanente en el puerto? bueno pues desde luego mi familia vive allá no está lejos Veracruz pero pues no es lo mismo que estuve aquí y entonces pues eso podría ser lo primero lo más importante y lo demás bueno pues las costumbres los amigos el estar ahí al final de cuentas aquí en México yo tengo que decirlo me ha tratado muy bien siempre en México pero la verdad es que no he tenido nunca ningún problema afortunadamente pero sí en Veracruz como que te sientes como que estás en casa en la parroquia ¿no? allá un cafecito ¿sí? ¿se va a la parroquia? sí en la parroquia y en muchos otros lugares ¿sí? ¿cuál es su lugar favorito? por ejemplo bueno a mí a mí particular me gusta mucho la pesca entonces me gusta pescar y bueno pues ahí tienes el mar y tienes todo entonces afortunadamente pues de repente podemos ir no tanto como yo quisiera porque voy pocos días pero pues sí sí este siempre ha sido aficionado a la pesca ¿y qué ¿qué es lo que más le gusta comer? pues seguramente son los mariscos ¿no? de Veracruz pues fíjate que sí me gustan los mariscos no te voy a decir que no claro que me gustan pero la comida típica veracruzana me gusta casi tanto como los mariscos por ejemplo las gordas y las picadas me gustan muchísimo eso ¿hay un lugar favorito? te digo así que vaya que diga este domingo me paro hace muchos años se decía de un lugar que se llama el Zamborcito más comercial así le dicen así le dicen el Zamborcito y es pues lo típico de allá o sea los huevos tirados huevos robóticos con frijol o luego con plátanos fritos y luego pues gordas negras, dulces blancas y luego pues las picadas de todas las salsas eso es básicamente lo que venden en Zamborcito como tradicional luego pues hay un montón de cosas más entonces sí la verdad es que bueno los mariscos sí claro que sí pero pues también la comida la comida regional la comida ahí de Veracruz me gusta mucho ¿no? ¿el rincón favorito? el rincón favorito de Yulén Romantería para estar para estar permanecer y quedarse bueno Veracruz en sí Veracruz el puerto de Veracruz pues yo de ahí soy este no tengo fíjate que nunca me han hecho esa pregunta ¿cuál es el mero rincón favorito? pero pero me gusta mucho estar estar en Veracruz pues ya tendremos que ir a Veracruz para ver cómo cómo sigue después esta contienda en donde entonces se quiere ver en la boleta quiere estar en la boleta en el 2024 ahí estaremos en Veracruz ahí estaremos bueno por lo pronto pues estemos en contacto permanente para que nos cuente cómo va todo por allá claro que sí gracias por haber estado aquí por haber estado aquí gracias de lo que y de quién es Julen Rementería gracias bueno es así el perfil de Julen Rementería y le cuento y le adelanto que esta semana haremos un recorrido por Veracruz mañana se lo voy a decir y le voy a contar por qué vamos rápidamente a otros temas y es que bueno usted sabe que nuestro país ha sido siempre escenario de diversas tragedias sin embargo los mexicanos siempre nos solidarizamos y es por ello que es muy importante este proyecto de construcción de la Escuela Nacional de Protección Civil que se va a hacer en colaboración con Estados Unidos pero veamos de qué se trata los desastres naturales no conocen fronteras y con el objetivo de fortalecer a la sociedad para responder a los retos naturales y humanos el Centro Nacional para la Prevención de Desastres Senapred y el gobierno del Comado Norte se alían para la construcción del edificio que será sede permanente de la Escuela Nacional de Protección Civil es crucial que quienes se dedican a la protección civil estén listos para enfrentar de manera efectiva los desafíos actuales y futuros por eso es tan importante para nosotros la Escuela Nacional de Protección Civil el acuerdo se da en el marco de cooperación entre México y Estados Unidos y busca perfilar a la escuela como una institución de primer nivel en América Latina constará de dos niveles y se prevén incluir acciones para reforzar la capacitación y certificación de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil Este proyecto también integra un apoyo al fortalecimiento curricular y para equipamiento que el propio Senapred ha identificado necesario con el fin de incrementar las capacidades de enseñanza de la ENAPROC en México y la región Los fondos asignados a este proyecto provienen del programa de asistencia humanitaria del Comando Norte dirigidos a la población civil y orientados a apoyar los esfuerzos de los gobiernos El proyecto a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos contempla un esquema de enseñanza a distancia y la creación de una red nacional de escuelas Planteamos como una de las misiones de la Escuela Nacional de Protección Civil lograr que el conocimiento en la gestión integral del riesgo acción sustantiva del Estado llegue a su más alto nivel técnico a todo el país y a todas las personas Actualmente en el país hay 38 mil estudiantes en el programa de capacitación el cual integra 33 materias y 99 evaluaciones Como ustedes saben los siniestros causados por la naturaleza o por la acción humana no respetan fronteras nos afectan por igual en todas partes del planeta y en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estamos listos para atender cualquier emergencia o desastre en el país Para Heraldo Media Group Verónica Sánchez Bueno le digo que siempre hay buenas noticias vámonos rápidamente a otra que no es tan buena porque vaya que sufrimos la lluvia aquí en la Ciudad de México Alan Rodríguez ¿Dónde estás y qué pasó? Entiendo que hasta un techo se cayó pero no sé bien estás en la Gustavo Amadero Sofía amigos muy buenas noches nos encontramos en la alcaldía de Azcapotzalco en el cruce de Poniente 44 y la calle de Norte 75 esto es perímetro de la colonia San Salvador Xochimanca como podemos observar en este punto se desprendió la techumbre que protegía la última parte de este inmueble en donde se localizan unas oficinas del Issste se trata de una estructura metálica de aproximadamente 40 metros por 9 la cual pues como podemos observar se encuentra al borde ya aproximadamente a desprenderse y por ese motivo ya tenemos aquí cuadrillas por parte del gobierno local quienes van a comenzar a apoyar en las labores para retirar este punto y mitigar el riesgo ya que varios cables se encuentran todavía afectados y es posible que dentro de unos minutos en este perímetro de Azcapotzalco se registre un corte a la energía eléctrica para que se puedan dar estas maniobras por lo pronto Sofía amigos es el reporte que tenemos esto es producto y derivado de las fuertes lluvias que tuvimos esta tarde así es Azcapotzalco recuérdanos exactamente la ubicación se trata de la colonia San Salvador Xochimanca es el cruce de las calles poniente 44 y norte 75 perfecto gracias Alan gracias por tu reporte buenas noches continuamos gracias buenas noches gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros recuerde que usted y yo tenemos una cita a las 8 por el 8 aquí en República H quédese con el referente y Javier Solorzano hasta mañana que descanse desde que el ingeniero puede comprar todo para su obra en TUL todos la pasan mejor encuentra todo lo que necesitas en nuestra app vas tranquilo cuando pides por TUL clínica dental doctor Alfonso hace escaso especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral además implantología prótesis removible dentaduras completas reparaciones urgentes jackets, carillas y coronas de porcelana limpieza con ultrasonido parodoncia dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento estamos en Altamirano número 104 Colonia San Rafael Ciudad de México citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463 yo el doctor Alfonso hace escaso tendré el gusto de atenderlos personalmente aquí nos vemos este miércoles en Al Estilo de Paulina